¡Ven a compartir con nosotros! Y enciende una luz de esperanza en nuestros corazones. En el mes de diciembre, las puertas de nuestra institución se abren para recibir esta grandiosa época. Ven y alegra los días de los adultos. Y transmite calidez y amor con un compartir o tu donación. Las luces que enciendes en esta temporada pueden alcanzar los sueños de las personas que más lo necesitan en esta Navidad. ¡Los espero para que cantemos los milanquicos! ¡Con los brazos abiertos!